El día de ayer llegó el presidente de los Estados Unidos Joe Biden a México, al inicio de una gira por este país, junto con el primer ministro canadiense, Joseph Trudeau. Si algo entre muchas cosas que han pasado, sucedió algo que, bueno, la verdad es que se ha impactado en particular entre los inflexibles autoridades estadounidenses. Y es que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden violó el protocolo del servicio secreto para agradar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Porque sucede que cuando el presidente estadounidense visita cualquier otro país, siempre antes de que se visiten, mandan otros, la famosa, el famoso La Bestia, ¿no? Que es este equipo blindado, vehículo blindado, que tiene pues hasta, obviamente, un blindaje de todo tipo, hasta misiles, este, todo, una serie de cosas insólitas, tipo películas. Pero, bueno, por esta razón, únicamente adentro del vehículo puede apestar del presidente de los Estados Unidos y, bueno, obviamente el chofer, nadie más. Es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y eso sucede. Entonces, este, y ya, no hay otro que así se han puesto las cosas. Pero sucede que aquí en México, cuando aterrizó Joe Biden en el aeropuerto, invitó al presidente mexicano a subirse, precisamente, a La Bestia. Algo que sorprendió a propios extraños, en particular al servicio secreto, porque es una franca violación al protocolo de seguridad nacional de esta institución. Y, bueno, junto con Joe Biden, pues se subió al presidente mexicano y dieron un rol allá en torno al aeropuerto. Y, bueno, se fueron hasta la residencia donde se quedó Joe Biden a pernoctar. Y la verdad es que, pues, uno se pregunta si el servicio secreto estuvo o no de acuerdo, pero, bueno, al final sucedió. Y, bueno, pues, esto son esas cosas que en ocasiones pasan cosas muy extrañas, ¿no? Cómo el presidente estadounidense aceptó esto, pues, únicamente a forma de agradar al presidente mexicano. Bueno, encima nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Llega el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a México, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, contra todos los pronósticos, sobre todo, de aquellos miembros de la oposición que decían que el AIFA era tan, pero tan inseguro, que con datos duros podrían demostrar que Biden nunca utilizaría el AIFA, el que les ha costado tantas lágrimas a los opositores del presidente López Obrador, que finalmente anuncia el canciller Marcelo Ebrard, llega a nuestro país un buen amigo de México, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos de América, lo recibimos con gusto y afecto, y aquí pone una imagen justamente de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, súper contento, contra todos los pronósticos de que jamás pisaría el AIFA, para sorpresa de propios extraños, llegó ahí. Pero, esto no es lo detonante del análisis que quiero compartirles en este momento, sino esto que escribe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, López Obrador, recibí al presidente Joe Biden en el AIFA y lo acompañé en su vehículo hasta su hotel. Mañana estará con nosotros en Palacio Nacional, seguiremos conversando sobre los asuntos de interés para nuestros pueblos. Nacho, en un país como México, donde últimamente ha habido demasiada violencia entre el Ejército, las Fuerzas Armadas y miembros del crimen organizado, esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador pone los pelos de punta, porque jamás me imaginé en lo que tengo como internacionalista, 17 o 18 años, entre que he sido estudiante, profesor e investigador nacional del máximo nivel en México, lo digo con humildad de rigor. Prácticamente el presidente López Obrador hizo algo, una verdadera hazaña, que no me la imaginaba y que me tomó por sorpresa, y que incluso los más sorprendidos fueron los del servicio secreto. Nadie se ha subido a la bestia. La bestia es el nombre que se le da a uno de los dos coches de seguridad del presidente Biden y que tienen un protocolo extremadamente estricto para salvaguardar la seguridad del presidente en turno de los Estados Unidos. Y esto, por supuesto que no es un detalle que se le escapó a Joe Biden, que es un viejo lobo de mar y que se conoce de todas, todas la política exterior de Estados Unidos. El presidente Biden, como puedes observar, está ahí con el servicio secreto, que siempre es bastante exagerado en los cuidados que tienen con el presidente de los Estados Unidos en turno. Ahí se ven imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador yendo con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Como puedes observar, incluso llevan la ventanilla abajo, que es otra cosa que generalmente no se permite, porque como se va a poder observar, son dos carros idénticos. Esos dos carros idénticos se utilizan además con un doble de Joe Biden, así como un doble de Trump, un doble de Obama, para que en caso de que alguien quisiera atacar al presidente de los Estados Unidos, primero se confundieran. Ahí vemos al cabecita de algodón, el presidente de México, en la bestia con Joe Biden. Generalmente esto es impensable, pues. Entonces, me parece que es el primer presidente en la historia, primer presidente extranjero que se sube a la bestia. Y esto, bueno, no se ha hecho ni siquiera con un primer ministro de Israel, ni siquiera se ha hecho con un primer ministro del Reino Unido, menos de la Unión Europea. Lo hace López Obrador y me parece impresionante porque eso te habla, pues, del nivel de estima, ya la relación personal a nivel, a estos niveles, para que se hubiera violado todo un protocolo de seguridad, que, pues, para decir de aquellos que dicen que México es extremadamente inseguro, bueno, pues ahí vemos a López Obrador con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Impresionante. Y también, bueno, se ve que hay una buena química entre ambos mandatarios. ¿Por qué esto es un escándalo? Porque la bestia es un coche súper seguro, diseñado sobre la base de un Cadillac One, una limusina preparada para recibir ataques químicos, ataques de misiles y no sufrir daño alguno. Cuando se preguntan por qué le dicen la bestia, si hubiera que entregar un título honorífico, dice esta fuente, BBC, del coche más seguro del mundo, el del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tendría todas las papeletas para llevarse el galardón. El Cadillac One, que ahora traslada a Joe Biden, fabricado por General Motors y bautizado popularmente como The Beast, la bestia, es casi tan seguro como un tanque capaz de resistir ataques químicos e incluso misiles. La Casa Blanca lo renueva cada 10 años, así que el modelo que circulará estos días, bueno, se refieren a otra visita, en bla, 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 es el mismo que ya utiliza Donald Trump, o sea, se ha renovado cada 10 años y este, digamos, es el más moderno de la mayor tecnología y que además pesa 9 toneladas por el grosor, por el blindaje y por toda la tecnología que tiene dentro. Lo transporta a donde quiera que se mueva el presidente de los Estados Unidos por protocolo, a cualquier parte del mundo, lo transporta un Boeing C-17 Glove Master 3, que significa que, bueno, a donde se mueva va una comitiva. El coche viaja especialmente preparado para transporte no solo este, sino los 50 vehículos que forman parte de la flota oficial del gobierno estadounidense. Tiene una capacidad de carga de más de 77 toneladas y una longitud de 53 metros. Se refiere a este avión, que es en donde viajan todos los automóviles que van a ser parte de la comitiva del presidente en turno de los Estados Unidos y en donde vemos a las dos bestias, la bestia en donde viaja el presidente y en donde viaja su doble, el doble del presidente, literal, pues, mira, ve esto. Esto podría despistar a cualquiera, aunque si los ves de frente no son idénticos, pero utilizan el mismo color de ropa, etcétera, etcétera. Y la idea es que el presidente de los Estados Unidos en todo momento esté a salvo. ¿Cómo te explicas entonces esto que acaba de pasar en México? El presidente de los Estados Unidos, no importa si es Biden o no, sino el resguardo del servicio secreto de la institución presidencial, se viola este protocolo y por la confianza personal que hay entre ambos mandatarios, suben al presidente López Obrador y me parece que el más asustado de esto fue el mismísimo servicio secreto de los Estados Unidos. Yo no lo había visto, tendré que investigar a fondo cuántos otros mandatarios se han subido a la bestia, este tanque de seguridad que puede recibir incluso misiles y salir ileso, que lleva oxígeno, sangre y se habla también que lleva también el maletín del botón nuclear con códigos nucleares. Bueno, pues se subió un mandatario extranjero y eso me parece que va a ser el escándalo durante los próximos días. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de tu profe de rey. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.